Buen día, mi amor. Buen día. ¿Cómo estás? Anoche te esperé en la cama. Era la una, te acostaste, te quedaste dormido y te diste vuelta. Sí, a veces pasa eso que... Dice, bueno, que me enganché con el trabajo, lo tenía que terminar y... Sí, pero Arturo, ¿qué es esta vida la que estamos llevando? Yo estoy muy preocupada, necesitamos hacer algo. Algo hace tanto que no pasa nada entre nosotros dos, Arturo. Hace tanto, ¿no? Sí, lo que pasa es que... A veces solo uno se da cuenta, ¿no? Pero una cosa se engancha con la otra y cuando te querés acordar, te invadió la rutina, ¿no? Es un poco eso lo que nos... Eso. Ahí está. Tenemos que hacer algo diferente, algo divertido, ¿no? Ay, mi amor, ¿y qué podemos hacer? Mirá, yo pienso que... Buen día. Buen día, mi amor. Hola, Lau. ¿Qué tal? ¿Qué, mi amor? Nada, que anoche comimos panchos con Julieta y te juro que me redujo la panza. ¿Puedo faltar alcohol? Dale. ¿Cómo vamos a faltar alcohol y por un dolorcito de panza? Come, mi amor, vamos. ¿Qué especie te va a pasar? No se tiene que perder los días del colegio. Si nunca faltás por un dolor de panza. Bueno, está bien. ¿Yuli no va a venir a desayunar? Ay, no, no. A Yuli también le duele la panza. ¿Se puede quedar? No. Sí, no. No, está muy bien lo que dice mamá. Tenemos que llamar a los papás para decirle... No, no, sí, pero yo no puedo. Yo me tengo que ir de acá. ¿Lo haces vos? No, me ocupo yo. Seguro que lo llamás, ¿no? Yo lo llamo ahora. Bueno, dale, rápido, rápido que te llevo al colegio. Dale, dale. Sí, sí. No, no, y la panza. Mirá el dolor de panza, mirá el dolor de panza. ¿Qué le pasa a Dami, Yuli? Hola, don Arturo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mal. ¿Mal? Es que me duele la pancita. ¿La pancita? Mire, le voy a mostrar. ¿Qué? Acá me duele. Ay, cómo estás, Zapa. ¿Siente? Sí, lo siento. El timbre. ¿Qué timbre, mi amor? Hizo el timbre. ¿Ahora son? Ay, no lo escuché. Estaba distraído. Estaba volando un poquito. Eso. Uy, ahora sí, sonoro. Ya ven. Tapate que hace frío las manitos. Ahí, 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 ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos que hace frío. Te das dos manitos. Yo ya estoy, ¿eh? Gracias. Ay, ven. ¿Quién es? ¿Quién es ahora? ¿Quién es? ¿Sí? Arturo. No. Me crucé con Eleonora y me dijo que Julie está enferma. Enferma. Le duele un poquito la pancita, pero con un tecito seguramente se va a calmar. Ah, bueno, entonces que no vaya al colegio porque hace mucho frío. Hace frío. ¿Quieres pasar a verla? No, no, mejor que descanse. Sí. Si vos me decís que está todo bien, está todo bien. O no está todo bien, Arturo. No, hermano, empecemos. Te lo pido, por favor. Por favor. No, 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 Arturo, no. Es que yo no puedo parar de pensar, ¿entendés? Bueno, pero... De imaginarme cosas. Sí, yo sé que lo que estoy haciendo está mal y no lo puedo evitar, Arturo. Bueno, pero... Besame. No, no, no. No, no, Arturo, no lo hagas, Arturo. No, 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 no lo quiero hacer. No, no lo hagas, Arturo. No, ¿qué está pasando? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué está pasando, Norma? ¿Qué estoy diciendo, Norma? Por el amor de Dios. Pero no, esto es imposible. Y bueno... Yo amo a mi marido. Es que yo también. Tenés que amarlo, tenés que amarlo y olvidarte de todo. Por favor, ese hombre se merece ser amado. Se lo merece. Se lo merece de una manera tremenda. Yo mejor me voy. Por favor, te lo pido. Chao, amor. El amor está ya en casa. En casa, el amor está en casa. 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 Vamos, vamos, vamos. Entre la hija y la madre tengo la cabeza hecha un bolonqui, padre. Te quiero. Recién te conozco y te quiero. Me gusta tu dulzura y te quiero. Regálame tu ternura. Sos tan dulce y diferente que te quiero. Hola. Gracias. ¿Quién era? Una loca que vendía ajo. ¿Cómo está esa pancita? ¿Qué? Ay, ay, ay. Ya. ¿Le puedo contar un secreto? Sí, claro, sí. ¿Sí? Sí. No me duele la panza. No. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué? Ay, es que tenía ganas de quedarme en la camita. Estamos solos. Estamos. Estamos solitos. Ay, estamos solitos. Ay, la madre que te... Vamos a ver quién es ahora el formato. Ya estamos. Ay, pero... Sí, espérame. Cuidado con el osito, ¿eh? Sí, ya lo mato, lo mato. Hola, Ernesto. ¿Qué haces por acá? Mi mujer me engaña. Los voy a matar a los dos. Los voy a matar a los dos. ¿Qué vino a hacer mi mujer acá? Vino, vino, ella vino. Sí, vino, vino. Pero porque Julie está enferma. ¿Cómo que Julie está enferma? ¿Qué le pasa, Julie? ¿Qué tiene, Julie? La pancita. Le agarró algo, vaya a saber qué comió. Pero está todo bien. Está descansando en este momento. Tranquilécese, Ernesto. Sí, tiene razón. Disculpe. Disculpe. Estoy mal. Estoy muy mal. Estoy muy mal. Esos pájaros en la cabeza. No sé, no. Estoy mal. Me permite, por favor. Discúlpeme. 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 Está todo bien. Estoy mal. Estoy muy nervioso. ¿Por qué, Ernesto? Y mi mujer está muy rara. Está muy rara. Y yo... Empecé a sospechar. No, pero le parece... Es que hay tanto degenerado dando vueltas. Que cómo no voy a sospechar. Es una vergüenza cómo está la calle. Eso está brava la calle. Es verdad. Sí, estoy tan mal que está... La cosa está dura y... Bueno, la empecé a seguir. No siga. No, no siga. Estoy desesperado. Estoy desesperado. Sospecho de todo. Estoy este... No debes sospechar de esa manera. Le hace daño. De verdad, Ernesto. Hoy, justamente a la mañana, hablábamos con Eleonora. Sí. ¿Qué nos pasa? Me dijo ella. Porque es la... Es el matrimonio. Está así. Está feo. Y yo no sé. Y descubrimos que el peor enemigo del matrimonio es la rutina, don Andrés. La rutina. Uno siempre hace lo mismo. No se ve. No se toca. Hay que tocarla. Sí. Hay que tener esos besos. ¿Entiendes? Claro, sí. ¿A dónde voy yo? ¿A dónde apunto? Hay que llevarla a pasear. Salir. Claro. Se va a un museo. A una rita. ¿Al teatro? Lindo el teatro. Al teatro. Hace años que no... Pero y hay que ir. Hay que ir al teatro. Hay que ir. ¿A dónde voy yo? Entonces no se tiene que poner mal. No sospeche mal. Fuera los pájaros. Yo le agradezco tanto, realmente. Le agradezco. Usted realmente está macanudo. Yo, sinceramente, le agradezco a usted. Está todo bien. Usted es muy gaucho. No, no. Realmente, le agradezco mucho. Pero no se pongan más mal. No, tiene razón. No lo molesto más. No me molesta. No confíe en ella. Tiene razón. Vamos, arriba. Vamos, Ernesto. Discúlpeme. No se ponga mal. Discúlpeme. No me tiene que pedirle tuyo. Soy macanudo. Soy macanudazo. Gracias, Ernesto. Gracias. A veces me agarra la locura, pero... Voy a ir al teatro. Ahí está. Vamos al teatro. Vamos, vamos. Dios, si lo vi. Hola. ¿Te levantaste? Sí, yo me siento mejor. Vine a preparar un té. Va. Todo eso. Qué divina que sos. Eleonora. Ay, Julie. Veo que estás mucho mejor. Sí, mi sientecito. Gracias. No sabía que ibas a regresar tan rápido. Lo que pasa es que quise cambiar la rutina. Ya sé lo que vamos a hacer esta noche. ¿Qué vamos a hacer? Invité a comer a los padres de Julie. Una cena. ¿Eh? Unos vinitos. Y la vamos a pasar como locos. Todos juntos. Como locos. Como locos. ¿Qué pasa? ¿Nadie va a hablar en esta mesa? Lindo día, ¿no? Sí. Es de noche, pero el día, digamos, es... Señora, permítame expresarle que... Realmente la comida es exquisita, ¿eh? Muchas gracias. Sí, está exquisito. Arturo, ¿qué pasa? Te atragantaste. Un poquito con la pata del pollo. ¿El hueso habrá quedado? ¿Qué de agua? La miga. Ah. Mi amiga me baja y se va. No, espera. No, me metí en semejante de espelote. Arturo. No, Norma, por Dios, te pido. Está todo el mundo acá. Sí, ya sé, pero es que yo no sé lo que hago, Arturo. No sé lo que hago. Creo que perdí la razón. Bueno, encontrala, porque nos van a matar a los dos. Te lo pido, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Vos tenés tu marido, yo, mi mujer, lo nuestro. No existe, Norma. Ay, qué romántico que sos. Me estás proponiendo un amor imposible. Sí, acepto. Loca, loca, loca. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? No digo la loca de mi mujer. Que el pan lo guarde en cualquier lado, no lo he encontrado. Muchísimas gracias por ayudarme, Norma, de corazón. No es nada. Mi amor. ¿Habló algo con mi señora? Un poquito, pero está todo bien, Hermeto. Lo ama, ¿eh? En serio, pero que le dijo algo. No me dijo puntualmente, lo amo. Pero yo fui sacándole, tiré la lengua. Sí. Y ahí veo que está bien con usted. La rutina, lo que hablábamos antes. Sí, lo hablábamos antes. Muchas gracias, señor. Qué macanudo que es usted. Muchas gracias por hacerme la gamba, ¿eh? No, todo bien, Ernesto. Vaya, vaya. La madre está loca, el padre está pirado y la hija... Te quiero. Reciente color, oscuro y te quiero. Me gusta tu dulzor, te quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué? Me duele otra vez la panza. ¿No es un masajito? Están todos a dos metros de acá. ¿A dónde querés llegar vos? ¿No es que? Arturo. Ah, ah, ah. Sana, sana, colita de rama. No, no. Si no sana hoy, sana era mañana. Gracias. No, por Dios, que yo no me agradezca, eso es un tema... ¿Qué pasa? La pancita le volvió a doler. Le volvió... Le agarró como una arcadita y digo, bueno, vamos, 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 que... Arturo, que consulte un médico, entonces. Sí. ¿No te parece que es grande para que le estés haciendo sana sana? Colita de rama, o sea, yo le hago... ¿Cómo va a ser grande, Leonora? Si es una nena. Ah, ah, ah.